Hola Valeria, Marcela, Darío y Fuebel en Producciones y a todos ustedes que nos acompañan cada medio día en este noticiero. Y así comenzamos informando que lo tenemos a Grupo de Mían. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo va? Muy bien. Muy bien, por suerte de estar por acá. Mejor así chicos, la verdad bueno, inesperada este encuentro, pero queríamos preguntarle su visita por Rosario. ¿Cómo los vienen tratando? ¿Cómo vienen con sus honorarios? La verdad que bueno, recién llegaditos a Rosario. Felices de visitar nuevamente esta ciudad que siempre nos trata tan bien. Las veces que hemos venido siempre nos reciben espectacular, con muchas ansias por el show que va a ser el 6 de agosto acá en este teatro espectacular. Que tuvimos la suerte, cantamos una vez acá. Cantamos una vez hace bastante tiempo, sí. Hace mucho tiempo y fue una experiencia hermosa y estamos seguros que va a ser mejor aún el 6. Y aparte de un lugar icónico, un teatro Broadway que se encuentra totalmente casi agotada de las entradas. Ya la tenemos casi vendida, si vamos a esperar, si podemos conseguir una para el 6 o no. Así es, bueno, felices por la repercusión que está teniendo después de que anunciamos el show. Y como decía, estamos muy ansiosos. Hace mucho tiempo que venimos esperando volver a subirnos al escenario. Pasó un año y medio y estamos, nada, la verdad que muy contentos con esta vuelta. Y tema, vamos a tocar así brevemente acerca de los protocolos, más o menos, ¿qué se esperan así en cantidad de gente, en lugares de distanciamiento y demás? Sí, 100%, bueno, toda la gira que vamos a hacer ahora, que arrancamos en Córdoba, después vamos a Buenos Aires, Rosario y Tucumán. Son con los teatros, con distanciamiento, obviamente respetando ciertos protocolos para que estemos todos tranquilos, seguros y que lo vamos a poder disfrutar igual. Y así ha pasado el grupo MIA, muchísimas gracias chicos por su tiempo y nosotros seguimos informando en TVMAS. ¡Gracias!